Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y Star Wars Hoy les traigo pues más o menos una plática porque realmente no es una reseña de películas porque ya pues ya tiene pues algunos días de que se estrenaron estas películas, ¿no? Pero sí quisiera hacer unos puntos sobre estas dos películas Para empezar, el sábado fui a ver Rascacielos No estaba yo muy animado en ir a ver esta película porque ya había escuchado de que pues no anda muy bien Y realmente yo quería ir a ver Otra de Transilvania 3 Pero pues ya saben, me llevaron a ver Rascacielos y esto fue el sábado Y el domingo pues dije, no me puedo quedar con las ganas de Hotel Transilvania Entonces, este, porque la película, la 1 pasó antes del partido De la final del mundial, pasó a las 8 de la mañana Y ya la había visto pero hace rato que no recordaba cómo estaba Posteriormente terminó el partido y toda esa cosa Y vimos la 2 por internet Padrísima y toda la cosa Y luego pues ya, las ganas pues nos ganaron Y nos fuimos a ver la 3, entonces ya al cine Entonces, ¿cómo está la cosa con estas dos películas? Pues miren, la verdad, esta película de Rascacielos De Dwayne Johnson, este actor que es La Roca Que pues a mí me cae realmente muy bien Y me han gustado casi todas sus películas Inclusive hasta me divirtió mucho, me gustó la de Baywatch ¿No? Pero como lo que fue, una comedia y hasta allá El director es Rawson Marshall De esta película Y la verdad, hoy sí Dwayne nos quedó Bueno, él no tiene la culpa Pero sí la película quedó a deber bastante Realmente, la película te mantiene con los pelos de punta Toda la película Pero la verdad, las cosas Tienen un nivel de exageración Más allá de lo imaginable Porque además resulta que esta película Pues como no es de superhéroes ni nada Pues como que la exageración se sale de la corriente de la película ¿No? Un poco predecible Si no es que bastante predecible Y la historia también está confusa Y medio tonta Lo más tonto que me pareció de la película Es que Bueno, obviamente la película está medio basada En lo que en un futuro será Las viviendas en nuestro Pues en nuestro entorno En nuestro planeta En los países del primer mundo Ya han habido muchos documentales De estos rascacielos Que van a albergar Toda una comunidad Van a tener supermercado Van a tener gimnasios Tiendas Discoteques Van a ser gigantescos A lo ancho Y bastante a lo alto ¿No? Entonces la idea no estaba tan disparatada En cuanto al edificio Realmente no sé que tanto En cuanto a la altura Pero ya se habla de eso Inclusive van a tener parques internos Y toda la cosa En pocas palabras Cuando se vive en estos edificios No se va a tener que salir de ellos Más que si acaso Ahorita conocer otro país O sea, así de plano Esto se basa en la premisa De que la mayoría de la gente Digámosle hablando de números globales Sobre todo en la antigüedad Hace su vida Toda su vida En 30 kilómetros a la redonda Hay muchísima gente Muchísima gente Que toda su vida La ha hecho En 30 kilómetros a la redonda No avanzamos más Entonces de ahí se basa De que no necesitas En un momento dado Tanto espacio ¿No? Pero desgraciadamente En este edificio Hay una cosa muy curiosa El dueño del edificio Controla todo el edificio Por medio de una tableta Una tabla Una tabla Que un operador Puede Tener control De todo el edificio Y resulta que unos malos Se apoderan de la tablet Y hacen un desastre Con el edificio Y ese es el primer congreso Como un edificio Tan Pues me imagino Que sería Brutalmente caro Pueda controlarse Todos desde allá Y el dueño del edificio En su oficina O en su computadora O en otra Digamos Leer En otra tablet Para la redundancia Él con una clave especial Nulifique lo que pasa En la tablet Para que en un momento dado No puedan Ahora sí que Hackear El edificio Hay una parte De la película Donde supuestamente Cuando entran a la tablet Borran Para que ya el dueño No pueda accesar Con eso Como que te lo explican Pero la verdad De las cosas Es muy tonto Que el edificio Se controlara Solo con una Una tablet Como que te hubiera De tener más Firewalls O más O más Protección Porque en la película Se quieren robar Esa tablet Pero vamos a suponer Ok No se la roban Digámosle Que el que la tiene La pierde Como suele pasar La tira al agua Se le cae Se le moja Entonces es muy estúpido La verdad Es muy estúpido Entonces la película Es una típica película Que te deja así Como que estás en suspenso Pero es un suspenso Que no está acompañado De una buena historia No está acompañado De O sea Sales de la Ya que te Sales Ya que te tuvieron Todo el tiempo así En tu asiento No se que va a pasar Cuando ya sales del cine Y se baja Todo ese suspenso Sales así Como que muy Muy No Y dices Chispas No valió la pena Venir Digo Para ver Suspenso Hay Un buen Suspenso Pues hay Muchas Películas Mejores Y más que Suspenso Realmente era La cosa De la exageración Y que te ponen Al personaje En situaciones Que tiene que Resolver Y situaciones De peligro Donde si se va a caer Y todo lo que te mantiene En un momento dado Así Pero fuera de eso La película está Completamente vacía Vacía totalmente Ni modos Hoy si Nos decepcionó Este Duen En fin A diferencia A diferencia De la película De Hotel Transilvania 3 Como les dije Pasan la película Antes del mundial Veo la película Después nos vemos Las dos en ese momento Un poquito Bueno en la tarde Y ya nos fuimos al cine Llegamos Y desde que empezó La película No paramos De reír De hecho Había más Adultos Miren Miren cuando Como cuando una película Está bien hecha Y tiene una buena trama Muchos adultos Se van a ver Las películas animadas Había más adultos Que niños Así increíble Y hoy andan malas carcajadas En todo el cine Y es que vivimos Horario temprano Ocho de la noche No tarde Estamos las demás En vacaciones La historia Pues no es una historia Así digamos Super espectacular Pero llena perfectamente Todo Los empates Con la dos Que también estuvo Una cajada completa Y la uno Igual buenísimas Mantuvieron las tres Para mí El mismo nivel De calidad De gracia Y de historia O sea No es eso típico Que la dos Medio de calle Oro Es que En esta Está muy padre Completamente recomendable Entretenida La esta De Rascacielos Es de Universal Y esta De Hotel Transilvania Es de Sun Entertainment O sea Dos casas buenas Y el que le hace Esta de Hotel Transilvania Es este Yendy Tartakomsky ¿Cómo se pronuncia? Sí Tartakomsky Igual Pues nos trae Todas estas Historias De Pues de los monstruos Y todo En la de la roca De este amigo Duane De Rascacielos Pues Está tan simple Que realmente No hay mensajes De nada O sea Es una película Vacía Hueca En cambio En Hotel Transilvania Si hay muchos mensajes Una vez más Ni mucho mensaje En cuanto a la familia Eso me gustó Muchísimo Hay otro mensaje Que depende Como lo veamos Y la edad Que tengamos Que es Creo que ya Cerraremos el video Porque creo que Lo más importante De este comentario Que les traigo De estas dos películas Hay que estar Un poquito abiertos Cuando Veamos mensajes En una película Porque Nuestra La misma Pérdida De la inocencia Nos puede hacer Percibir Cosas que realmente No están ahí Por ejemplo Obviamente Pues como Todos saben En la 2 Pues La hija De De este Del vampiro Del Personaje principal Se casa Con un humano Entonces Se habla mucho Del amor Y todo eso Pero hay un momento Que también Se menciona Aquí en la 3 Porque ya Entonces El papá Quiere buscar O está Buscando Pues también Para no estar Solo Entonces Se habla En un momento Dado De que De que el amor Lo puede todo Y si realmente Estás enamorado Puedes Puedes Ahora sí Que ser pareja De lo que sea En este caso Pues obviamente Están hablando De monstruos Pero si nos vamos Un poquito más allá Podemos volar Un poquito Entonces muchos dirían No es un mensaje LGTB De que te están diciendo Que si tú amas algo Puedes meterte Hombre, hombre Mujer, mujer Mujer, hombre, mujer No sé qué Y todo un revoltijo Pero ojo La película Es para niños Entonces un niño ¿Qué entiende? Porque un niño Todavía no Agarra la onda De esto De que es un LGTB Que es una lesbiana Que es un homosexual O que es un Que es un Inclusive un ¿Cómo se dice? Bueno, a los que les gustan Las Un heterosexual Que tenga también Otro tipo de fetiches También es valioso El niño todavía No tiene No tiene eso Entonces Si a un niño Le dices que el verdadero amor Puede en un momento dado Abarcar muchas Personajes Pues podríamos en un momento dado En la mente de un niño Inclusive hasta en un adulto Pensar en cosas como Bueno Entonces nos podemos enamorar De gente fea Que no llene esos Esos paradigmas sociales De hoy en día Del cuerpo perfecto Podemos Estar Enamorarnos de gente Pasadita de peso O muy alta O muy baja O con alguna discapacidad No sé Cualquiera Que a ustedes se les ocurra ¿No? Entonces también Por allá Si vemos las cosas positivas El vaso vacío O medio lleno Cuando se habla de Cuando estás realmente enamorado Puedes hacer Una vida muy bonita Con lo que sea Bueno En la película Hablan de monstruos Pero si lo aplicamos En la vida real Pues también pudiéramos Este Llevarlo a los dos caminos Al camino malo O al camino bueno Todo Volvemos a decir Vaso medio vacío Medio lleno Si tú eres una persona Radical Vas a pensar Ah no Me estaba metiendo Hay mensajes De este tipo ¿Me entienden? Pero si eres una persona Sana Vas a decir No pues que bonito La película De un buen mensaje Porque Puede decir Que tú te puedes enamorar De una persona Que quizá Bueno En nuestras épocas Los que usaban lentes Eran Ya sabes Cuatro ojos Y ahorita no Ahorita Hasta las chavas Se ponen lentes De Pues sin graduación Porque los lentes Ahorita se ve Algo muy sexy Pero en nuestra época Entonces Enamorarse de una niña A un niño con lentes Era terrible Entonces Pero ahorita Como nos lo plantea La película No hay problema Si tu chica o chico Tiene lentes Si en un momento dado Pues quizá Pues quizá No tenga una pierna Como en el caso De la película De Dwayne Johnson De Rascacielos Entonces Si tenemos realmente Una visión positiva Captaremos Los mensajes En positivo Y si tenemos Una visión negativa Vamos a captar Los mensajes En visión negativa Claro Definitivamente Hay unos mensajes Tan claros Que son negativos Que hay así Como lo veas Te están Borbandeando Con eso ¿No? Pero bueno Pues ese era el comentario Amigos Entre estas dos películas Definitivamente Conclusión La de Hotel Transilvania Se lleva de calle A la de Rascacielos Y es una Muy bonita Película Y como yo me eché Al hilo Las tres En un día Pues ahora sí Que me encantó más Porque tenía muy fresca Toda la idea Nos vemos Para el próximo video Y pues que la sigan pasando bien Buen comienzo de semana Nos vemos Gracias